En el ICAR tenemos una dentro de nuestras infraestructuras sustentables un sistema de captación, purificación y potabilización de agua de lluvia. Nosotros contamos con una infraestructura que nos permite satisfacer el 80% de nuestra demanda hídrica anual. Nosotros generamos el agua bebible, generamos el agua de servicios que es la que se utiliza básicamente en los baños y áreas de limpieza y el agua también que se utiliza en los laboratorios del instituto. Todo esto surge de una necesidad y es debido a que nosotros no tenemos acceso a la red municipal. Utilizábamos agua de pozo, pero en un inicio lo que utilizábamos era agua de pipas. Empezamos la implementación del sistema de purificación, únicamente obteníamos agua de servicios. Posteriormente decidimos que podíamos ampliar nuestras etapas de purificación y remoción de contaminantes, así que fuimos implementando el sistema, ampliando el sistema y hoy por hoy estamos obteniendo nuestros tres tipos de agua. Tenemos una capacidad de captación de 104 metros cúbicos, que equivale a 104 mil litros de agua. El otro 20% se complementa con el agua de los pozos que tenemos aquí en el campus. Nosotros atendemos a una comunidad de 85 personas en promedio. El ICARC es el primer espacio de la universidad que empieza a hacer este ejercicio de captación de agua. La captación de agua de lluvia hoy viene a ser una buena alternativa, una fuente muy viable para la crisis hídrica que actualmente estamos teniendo. Todos conocemos el agua de lluvia, pero pocos sabemos darle el uso adecuado. ¡Gracias!